Cuando la cuarentena por COVID-19 comenzó y la movilidad humana se redujo, también lo hicieron las enfermedades transmitidas por Vector. En el 2020, el número de casos descendió entre un 80 y 90%. Probablemente vio que debido a la pandemia, al confinamiento que tuvimos, la gente se movilizó menos, tuvo un poquito de más cuidado tal vez en el traspatio, en no tener contenedores de agua, un poquito más de higiene en las casas, y ello conllevó a una disminución muy, muy importante de casos de dengue. En el 2020 y 2021 hubo un descenso importante y se mantuvo. Conforme avanzó la nueva normalidad y se incrementó la movilización de la población, las enfermedades causadas por moscos, principalmente el dengue, aumentaron. Se han reportado ya algunos casos de dengue graves, sin embargo, pues la tasa todavía sigue siendo baja afortunadamente. En Chiapas, los municipios costeros y de frontera son los que históricamente más casos han registrado. Aquí en nuestra región, en la costa, el dengue, psique y chikoncuyá, son enfermedades endémicas que tenemos presente durante todo el año. Hay un programa de descacharización que se hace normalmente los lunes y posteriormente los miércoles se hace una termonebulización. Todo esto para combatir al dengue, al zika y al chikoncuyá, que es un mosquito de la heredas agíptica y que lo propaga. Las actividades permanentes de nebulización espacial, descacharización, termonebulización, control armario y promoción de la salud, que coordinadas con el Distrito de Salud Nº 7, realiza el ayuntamiento que encabeza Rosa Irene Urbina Castañeda en Tapachula, le han dado batalla al dengue, psique y chikungunya en todo el municipio. El Distrito 7 de Salud sectoriza la ciudad y hay un ejército que no vemos de trabajadores que colocan, se llaman ovitrampas, son unos contenedores de agua con un pabellón que ahí se va monitorizando día a día y semana por semana en dónde, bueno, esas ovitrampas las recolectan y van anotando y en los laboratorios del Distrito de Salud van checando en microscopio si hay reproducción de este mosquito y en base a eso ellos van detectando en qué zona de la ciudad son focos rojos y de acuerdo a eso se programa la descacharización. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.